Guevara Obando Díaz, adelante por favor. Castillo Plasencia Leni, adelante. Leca Gómez, Jorli. Borra el mercado, Humal Arturo. Bien, señores, por favor, nos ponemos de pie. Señores, nada por aceptar, levante su mano derecha. Colegas, juráis por Dios la patria. Los estatutos del Colegio de Condones Públicos de la Libertad, su Código de Ética Profesional, cumplir fielmente la labor de contador público colegiado. Sí, juráis. Si así le hicieres, que Dios, la patria, el Colegio nos preve, caso contrario, os demande. Estimados colegas, ha sido ustedes evaporados como miembros de esta orden. Felicitaciones. Señores, cuento para sí. Gracias.